Barcelona, allá voy No me lo puedo creer tío, no me lo puedo creer Buenos días gente, hoy tengo una idea muy loca De hecho me atrevería a decir que es quizá la idea más loca que he hecho nunca en este canal Vale, espera, ahora os lo cuento, ya no os pongáis nerviosos Pero como sabéis en este canal yo muchas veces he hablado de temas de superación personal De todo lo que se puede aprender del skate Pero normalmente lo hago de la misma forma siempre Intento un truco, veo que es muy chungo, me paso horas intentándolo, me sale o no me sale Y luego me pego una charla larguísima sobre por qué el esfuerzo y la superación que se aprenden del skate son tan importantes para la vida Pero hoy, hoy vamos a hacerlo de una forma completamente distinta Hoy he pensado que voy a inventar una nueva disciplina del skate Por ejemplo, sabéis que en el esquí existen distintas disciplinas Algunas muy parecidas a las del skate Como los tíos que hacen trucos en el skatepark o se tiran por rampas enormes También hay los que hacen slalom por bajadas muy tochas Que se parecen mucho a los longboarders Pero luego hay otra disciplina El esquí de fondo Que consiste en básicamente hacer kilómetros en esquís Vale, pues hoy mi objetivo es hacer esto con el skate Y seguramente os preguntaréis, vale, vale, pero espera, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a coger y te vas a ir a subir a una montaña? Y os diré, no, mucho mejor Como muchos ya sabréis, yo soy de una ciudad de las afueras de Barcelona Y cuando quiero ir a patinar al spot más famoso del mundo, el Magba Tengo que coger el tren o el coche y hacer unos 45 minutos de transporte Pues bien, hoy quiero ir al Magba Pero no quiero coger ningún transporte otro que mi maldito f*** skate Por lo tanto vamos a abrir el Google Maps y vamos a mirar cuántos kilómetros hay de aquí al Magba A ver, vamos a poner una ruta andando de la plaza de mi ciudad Donde estamos directamente hasta el Magba Y nos sale que andando son unas 6 horas 14 minutos Y 31 malditos kilómetros Pero eso sí, ya que estoy aquí, antes de empezar quiero calentar un poquitín, un poquitín las piernas Porque ya sabéis, se tiene que calentar antes de empezar a hacer deporte Si no sería como ponerme a correr una maratón sin haber estirado un poquito las piernas antes Así que vamos a hacer un par de trucos de flat en esta bonita plaza Vamos allá Vale Peña, pues hoy Estoy grabando aquí un vídeo muy, muy loco Voy a ir patinando de mi casa hasta el Magba Que son más de 30 kilómetros Así que si alguien hacia las 4 de la tarde está por ahí esperándome Vamos a echarnos una patinada Pero creo que voy a estar muy cansado Bueno, pues una vez calentados Aún nos falta una cosa muy importante para poder ir hasta Barcelona patinando Súper importante antes de salir Poner en mi skate estas shared wheels Que visteis en uno de mis últimos vídeos que me enviaron Porque son bastante más grandes y todoterrenos y nos van a facilitar mucho el viaje Seguro Ahora tenemos las shared wheels de skatepark y tenemos que poner las shared wheels grandes Las de long Así que vamos a montarlo Shared wheels ¿Ready? ¿Cómo molan estas rojas? No sé, me gustan, me gustan Y supongo que con esto ya estamos preparados para empezar a tirar Eso sí, antes de ir he estado preparando un poco la ruta Porque no podemos ir por autopista evidentemente Y tampoco podemos ir por carriles bici Porque la mayoría tienen trozos asfaltados Pero la mayoría son de arena Por lo tanto creo que lo que tendremos que hacer es ir por polígonos industriales E intentar sortear las carreteras más grandes Para que no me atropellen también Y así ir pasando de pueblo en pueblo hasta que lleguemos a Barcelona Una vez dentro de Barcelona ya será ir tirando y ya está Y nada, antes de ir tirando la última cosa que voy a hacer es poner un cronómetro en marcha Le doy a iniciar ahora mismo A ver cuánto tardo de ahora mismo al llegar hasta el magma Contando las múltiples paradas que seguramente tendré que hacer Porque estaré sacando mis pulmones por la boca de lo cansado que estaré Pero bueno, supongo que he dicho esto Vamos allá a ver qué pasa Vale, acabo de empezar Llevo aproximadamente 2 kilómetros No me estoy dando cuenta de lo importante que es ir cambiando de pie Es decir, ahora voy de switch Cuando me canso, cambio y voy de regular Lo que es que si no me voy a literalmente morir Ahí va, que me atropellan ¡Saluda, saluda! Vale, en serio Estoy saliendo de mi ciudad Por suerte es un terreno bastante plano Hasta diría yo que hace un poquito de bajada De momento voy bien Vamos a ver cómo va avanzando la cosa Bueno, pues estamos aquí a punto de pasar y al siguiente pueblo Y me he dado cuenta que no he desayunado Por lo tanto tenemos aquí nuestro asistente Vale, con el coche Escoba Que me va a ir siguiendo los trozos que me pueda Para encargarse de que mi estado de salud sea el correcto Toma Y lo va a hacer de esta forma Y bueno, supongo que con esto ya puedo continuar, ¿no? Con esto tienes energía hasta de aquí dos pueblos a loco Sí, ¿no? Pero vamos a seguir que ya hemos como cuatro kilómetros Y me quedan como veinticinco Vamos allá Vale, pues yo voy a unos cuantos kilómetros Aún me quedan muchos Y Yo he reventado ya No sé cómo lo voy a hacer Vale Llevamos unos seis, siete kilómetros Quedan veinticinco Y la verdad es que ahora se me está pasando bastante rápido La verdad es que es plano Un poquito de bajadita No me está molestando Pero yo creo que va a haber algún momento En el que me va a tocar subir Si me toca subida Voy a estar jodido Pero bueno No lo veremos hasta que no estemos ahí Así que vamos a ir tirando Porque si no, no llegaremos nunca No vamos a ir tirando Oh, me voy a matar Oh, shit Oh, al suelo, tío Oh, el suelo es una mierda, tío Oh, my God Vale, pues llevo un rato En esta calle de aquí De aquí atrás Y digo, espera Esta calle se acabará algún día Y he mirado en el Google Maps Y efectivamente se va a acabar Pero son tantos kilómetros Que se me está haciendo infinita, tío Madre mía, mirad qué boquetes, tío Flipa Acabo de llegar a un punto del trayecto Que hace demasiada subida Como para ir patinando Así que tocará Darle las patas un rato Madre mía Hemos pillado un día Que no es mentiria Hace un día de p*** madre Pero la verdad es que estamos A medianos de noviembre Parece verano aquí, tío Es oficial Ya puedo decir oficialmente Que he venido patinando Hasta Mollet Que para los que no tengáis ni idea Es el tercer pueblo Que nos cruzamos Desde que hemos salido Y es el pueblo Donde hay es skatepark En el que grabamos Prácticamente todos nuestros vídeos Son unos 15-20 minutos en coche Y aquí estamos patinando En nada No sé si una hora y poco No vamos tan mal, ¿eh? Oh, qué bien Suelo de ciudad otra vez Después de todos los polígonos Krustis Este asfalto Me está dando un gustazo Es tan fino Haber pasado por ahí Me está haciendo ahora mismo Apreciar mucho Los terrenos lisos Vamos a ver si nos encontramos Ahora con el coche Escova Vamos a ver si nos encontramos Ahora con el coche Escova Que llevamos un rato separados Por fin Por fin han llegado Mis salvadores ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Bueno Ha ido bien Porque no hemos hecho nada Vale, ahora Lo he estado mirando Y viene un trozo Que puede ser un poco complicado Porque para cruzar Al siguiente pueblo Solo hay O caminito de arena O carretera grande Y creo que voy a tener Que ir andando Por el caminito de arena Porque la carretera Grande con el skate Es jugársela un poco Además tampoco me puedo seguir El coche Así que Bueno, no sé muy bien Cómo lo voy a hacer Pero lo vamos a conseguir Bueno, pues como habéis visto Ya nos hemos separado otra vez Y ahora estoy por aquí Voy a dejar de grabar Que tengo que ir con mucho cuidado Porque hay mucho arcén Pero pasan coches Así que voy a viajar ¡Hala, flipa! ¡Tú cuántos coches, tío! ¡Mira! ¡Dios! Por fin me puedo volver a subir, tío Vamos a hacer una parada técnica Para comprar algo Para beber Porque me estoy muriendo Civilización otra vez Eso significa buen suelo Y poder patinar a gusto Vale, creo que si consigo Cruzar el río Ya les voy a encontrar Pero vamos Porque hace ya Unos 6-7 kilómetros Que nos hemos separado Y quiero tomarme Un descansito Ah, mira, pues por aquí seguramente El río está completamente seco Pero bueno Por lo menos lo hemos podido cruzar Que este pasaje No me está dando Demasiado buen rollo O sea, mirad ¡Oh, yeah! ¡Mani! ¡Dios! He llegado, tío Por cierto, vamos igual Hostia, sí ¿Qué es esto? Es que de energía Link en la descripción Link en la descripción, ¿no? Sí Vale, pues Ahora ya sí que llevamos oficialmente Más de la mitad Y la verdad es que estoy bastante bien Creo que le he pillado un poco el truquillo a esto La verdad es que es un camino largo Y son muchos kilómetros Pero yo creo, sinceramente Que el truco está en No pensar en lo que estoy haciendo No pensar en que tengo que llegar a un sitio Y simplemente ir tirando Y disfrutar de ir encima del patín Que la verdad es que ya de por sí Es una sensación Que mola que te cagas Así que como menos pienso en el objetivo final Más corto se me hace el proceso Y más rápido me parece que voy avanzando Vale, pues Darme 5 minutos Y me vuelvo a poner a ello Ahora queda un trozo complicadito La zona, ¿no? Sí Y ahí nos volvemos a encontrar Nos vemos en nada A ver si sobrevivo Sobrevivirás Antes de seguir hemos encontrado El nuevo primer premio de peor suelo O sea, atención a este No sé si vamos a encontrar uno peor, ¿eh? Creo que tenemos ganador Vale, otra vez cruzamos el río Y ahora ya sí que es todo recto hasta Barcelona Simplemente seguir río abajo Yo no quería ser muy optimista Porque lo que voy a tardar Depende mucho del tipo de suelo Pero es que aquí el suelo es perfecto Podría ser el suelo de skatepark Vale, otra parada Técnica Importante Oh, qué bien Vale, vamos a seguir Estoy sudando, tío Vale, vale, espera Momento de crisis Creo que estoy absolutamente perdido No tengo ni idea por dónde ir Está aquí al lado la maldita autovía O sea, aquí no me puedo meter Quizá puedo cruzar por aquí Pero parece un poco sketchy Pero mirad O sea Hay un maldito skatepark Prácticamente aquí, tío Dejadme hacer solo un oli Solo un oli Va, ojalá tuviera más tiempo Para patinar ese spot Porque parecía muy perfecto Pero nada Vámonos Que no nos llegaremos nunca Vale, gente Creo que oficialmente Puedo decir que he encontrado el camino Uff Vale, ahora sí que sí Que estamos ya Muy cerca de la entrada de Barcelona Fua, dime que no, por favor Dime que no Oh, carril BC Pero de este suelo Y toda esta subida me tengo que hacer, tío Creo que aquí es donde palmo Que os den Que os den cuadraditos Que os den Subir además Oh, mi gemelo Vale No lo habréis entendido Pero me acabo de dar un principio de rampa Por suerte no ha llegado A joderme la vida del todo Pero por un momento Madre mía Barcelona Allá voy Ostras tú Mirad que me he encontrado Mira este spot Otra ventaja De ir patinando a todas partes Encuentras spots Quieras o no Creo que ya estoy cerca De pillar a mis compañeros Ahora sí que estoy definitivamente en Barcelona Pero estamos como a 10 kilómetros del Magba Pero bueno A partir de aquí Todo tendría que ser un poco más fácil Oh Oh Tarda o igual En hacer este trocito De donde estábamos Aquí A todo el resto Vale, pues Ahora sí que estoy completamente solo en esto Nuestra idea al final Está tardando más A realizarse De lo que pensábamos Y nuestro coche Ha tenido que irse Me quedan dos horas de luz Y estoy ya a 7 kilómetros Y medio Del Magba Me tengo que cruzar Barcelona entero Y ahora como veis Ya llevo yo la cámara en la mano Y la mochila con todo adentro Que también me suma unos quieros Pero no hay excusas, eh O sea, por mi vida Llego al Magba Antes de que salga de noche Que es Que es muy buena tío Dale ahí Que random tío Eh, mirad que se ve ahí detrás mío No creo que la hayáis visto mucho Pero es el Gran Y eso significa Que ya estamos Más o menos en el centro de Barcelona Y ahora solo paciencia Que esta ciudad es muy grande Hasta que lleguemos, tío Oye, pero mirad, Chey Dentro está la Sagrada Familia Y aquí uno de los spots más guapos de Barna ¿Qué te has hecho? Aquí, yo, perdido Vale, gente, al final la cosa se ha complicado un poco Pero ahora mismo me quedan dos kilómetros, tío Me quedan dos kilómetros y estaré en el Magba Vamos allá Vale, estoy viendo una cosa muy bonita Bueno, aparte evidentemente de la arquitectura Y todo Justo ahí está la parada En la que me bajo cuando vengo en tren Es decir, que ahora ya solo me queda Ir hasta el Magba como lo haría un día normal El sol está a punto de irse Pero aún es de día Última calle Al final de esta calle Está el Magba No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer He llegado, hijos de... Ha llegado Lo he conseguido Aún no me lo creo 31 kilómetros tirando No me lo creo, tío Soy completamente muerto, tío Pero completamente muerto Vamos a mirar el cronómetro ¿Os acordáis que hace unas, yo qué sé 20 horas he puesto el cronómetro cuando hemos salido? Pues ahora os voy a decir Cuánto hemos tardado 5 horas y 15 minutos Tardado 5 horas y 15 minutos Al llegar al Magba Y vale, y ahora ya que estamos aquí No sé si mis piernas van a dar por más Pero voy a intentar patinar un poco Así que supongo que lo que voy a hacer Es cambiar estas ruedas Ponerlas pequeñas otra vez Y ver qué efecto ha tenido Patinar 31 kilómetros sobre mis piernas Vamos allá Vale Pues ya está Skate normal montado otra vez Shark Queers Gracias por vuestro indispensable servicio hoy Sin unas ruedas más grandes No hubiera llegado Ni de broma Porque me he tenido que enfrentar A unos terrenos, tío Que en algunos momentos han sido Bastante cruces Y nada, ahora Vamos a aprovechar Antes de que se haga noche Y vamos a hacer 4 truquitos por lo menos Va, vamos allá Vamos a hacer 4 truquitos por lo menos Bueno, pues después de un día de locos Qué mejor Qué, un poco de ¿Qué pasa? ¿Queréis una manzana? Venga Muchas gracias Banana Adiós Morele Vale, pues ahora sí Es oficial O sea, mis piernas No responden Seguro que sabréis esa sensación De cuando has estado patinando Todo el día Y tienes las piernas Que ya no puedes hacer Ni un truco más Es como que cuando te agachas Notas que te cuesta levantarte Pues yo ahora mismo tengo esta sensación Y no he hecho ni un truco en todo el día Es un cansancio Como si volviera de correr 20 kilómetros ¿Sabes? Muy raro Y bueno, supongo que hasta aquí llega este vídeo Es claramente la locura más grande Que he hecho en este canal hasta ahora Y solo os digo una cosa Si este vídeo llega a 10.000 likes Intento hacer una maratón patinando 42 kilómetros ¿Qué os parece? ¿Lo creéis factible? Pues ya os digo 10.000 likes Y voy a por ello 100% Venga Hasta luego, peña ¡Suscríbete al canal!